Necesitamos escuelas seguras para enseñar y aprender. El gobierno de la provincia pretende que, en el mediano plazo, docentes y estudiantes volvamos a habitar nuestras escuelas. Sin embargo, en toda esta primera parte del año, no ha hecho los arreglos y obras de infraestructura correspondientes que garanticen un proceso de enseñanza y aprendizaje seguros. Por eso, desde Aten Capital convocamos Campaña en contexto de pandemia Inversión en infraestructura para escuelas seguras Para ello, elaboramos una planilla electrónica donde los equipos directivos de cada escuela de nuestra ciudad podrán registrar los problemas edilicios por los que atraviesa la institución y así presentarlos ante el gobierno. Ante un gobernador y sus ministres que hacen oídos sordos a nuestro reclamo, nos organizamos desde las escuelas por condiciones dignas de enseñar y aprender. Aten Capital Sin escuelas seguras No hay vuelta a la presencialidad